Ay no, qué cosa tan mañecio de esas cartas. No las escribí yo. Ojalá a mí se hubieran ocurrido esas estrategias de conquista. Tengo una cita con el de las cartas. ¿Vera? ¿Y es que me cayó la cara? ¿O todo fue por ese chat arcaico que se inventaron? No es arcaico, listo. Es romántico. Obviamente esto no se va a quedar así. Tenemos que ir a perseguirla. ¿Qué tal que el tipejo de salga como mi hueso de lulo? Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor del tequila me envuelve. No conozco la manera de entenderte. Y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad. Para bien o para mal. Te digo hola. No he podido evitar ver que estás sola. Aunque esté rodeada de miles de bocas que parecen saber lo que debes decir y lo que debes poder. Te digo hola. No he podido evitar ver que estás sola. Aunque esté rodeada de miles de bocas que parecen saber lo que debes decir y lo que debes poder. No he podido evitar ver que estás sola. Era obvio que Cristóbal me estaba persiguiendo. No lo conociera yo como ese metido. Pues estaba al frente. Ay, pero obvio me dice la boba. Yo no iba a quedar en ridículo con mi escritor. ¿Qué tal? ¿Qué iba a pensar de mis amigos? ¿Qué eran unos psicópatas? ¿Qué además de perseguirme a todos lados? ¿Me grababan? No. Ah, ¿cómo los ven? Pues dice que todos son ticos en la inauguración del Media Lab. Pues, o sea, yo la verdad no doy ni un peso partido por la mitad por esa relación por correspondencia que tienen. Además, Antonio no les llega a nivel intelectual a Hermelín. Si mucho me entenderá uno que otro chiste y ya. Antonio, ¿cómo va a estar con Hermelín? Es que yo no digo que el mal no sea pinta. Pero ya está viejo, él tiene su experiencia y sus años. Y además, todo el mundo en los salones y en la universidad pensaba que él tenía novia. Es que yo creo que lo que pasa es que como ella está en la flor de la vida, cualquier cosa la deslumbra. Es puro deslumbre intelectual, no tiene otra palabra. Y también el inminencio de las llaves de emergencia, porque uno nunca sabe en qué pose le pueden encontrar a uno. No. Pero por ahora solo me van a encontrar en la pose de ver noticieros, porque necesito estar actualizada para mi Daniel. Y más que todo estos tiempos de ola invernal. A ver, es que en Manhattan hay de todo. Hay males desesperados, hay mañés, hay muchos exhibicionistas heterosexuales y arrecatados y finos como yo. Porque mi foto de perfil nada que ver con esos miembros al aire. ¿Será que me estoy embobando mucho? Ay no, es que todo es culpa de Disney, que me ha convencido de la existencia de los príncipes azules. Y los príncipes azules. Yo en últimas, lo único que quiero es que ella sea feliz. Y ojalá que él esté igual de ilusionado a ella, que quieran las mismas cosas, que estén en el mismo plano. Lo que pasa es que a Antonia no se le puede olvidar que Gavito ya no está para chupar piña. Obviamente yo busqué a un man igual de recatado que yo. Yo sé que eso suena viejito, pero es que con esas cosas que habían ahí, pues un man así de mostrón y alborotado no va a estar buscando nada serio. Y como yo sí, me fui por el más recatadito, por el de la foto más discreta. Y es que además con ese parecido al vocalista de Marunfar no me mató. Pues obvio me tengo que instruir para estar a la altura de mi escritor y poder filosofar con él. Es que esa poética que se manda. No, es que él es todo un caballero. No, mejor dicho, un galán. Ay, no. Y me hablo en francés, es que es lo mejor de todo. Yo ya he empezado a implementar mi nuevo plan de conquista. Tal como me lo dijo Cris, pues que ahorita es mi máster en el cuento. Venga, les voy a leer. Ve hacia ella. Ayer tuve la mejor chita de mi vida. Pues es que él es como todo lo que yo siempre he esperado. Pago todas las cuentas. Pero esperen, pues paréntesis. No es que yo lo busque por interés. Sino que es que no salir con un man bien amarrado que lo cojo no de marrano. Pues nada que ver. Y me salió bailarín, pues, Ricky Martin. Y hoy me llamó. Les confieso que esos encuentros con los intelectuales a veces se vuelven tan estresantes. Es que me toca hacer un esfuerzo tan impresionante para parecer siempre interesante. Yo creo que a veces debería salir con los textos subrayados. O con las notas que tengo en los libros. Ay, no. Pero el bolso me quedaría demasiado pesado. Suficiente tengo con la plancha. Y luego Chris me dijo que le preguntaron algo así como de qué piensa de los cachos. O qué piensa de estarse con su mejor amigo. Y que cuando la conversa esté bien buena y la tenga bien entretenida, la deje tirar. O algo así fue lo que le entendí. Pero pues, entre los dos hay una ley del silencio. O sea, nadie puede saber que nos conocimos por Manhattan. Pues, ¿cuál dos días desesperadas buscando marido por internet? Ahí no, jamás. Pues, no podemos ensuciar nuestra reputación online. Actitud indiferente. Y que no diga nada de esas cosas que yo estoy acostumbrada a decir, como el ahora o el clima. Y para que vean que yo la pienso hacer en grande, ya compré las boletas de preferencia para el próximo partido del Nacional. No me pregunten contra quién es porque no tengo ni idea. Solo sé que va a estar feliz y que le va a encantar mi regalo. Pero obviamente lo mejor de todo es que como vamos a estar gritando tanto, no me voy a tener que matar pensando en qué decir. Por otro lado, Antonio, me dijo que es que no hay nada peor que un fastidioso cayéndole a uno todo el tiempo. Que las cosas sutiles son más sexys y que denotan más clase y más caché. Pero como si Armelín hubiera sido muy cachézudo y muy sutil, es que diciéndole precios al frente de todo el mundo. Pero como eso tan bueno no dan tanto, hay algo que me inquieta del man y es que no ha reconocido públicamente que es gay. Ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nadie. Y es que pretende llevarme mañana a una sala y presentarme como el primo. Pues, como si le fueran a creer. Ay no, estoy muy preocupada por Chris. Es que últimamente he visto un montón de casos de gente que se conoce en las redes sociales y al otro día aparecen en un matorral descuartizados. Pues, ay no, yo no quiero que Chris salga en la portada del que hubo para hacerle caso a un demente musculoso. Chris me terminó diciendo que es que la volviera a buscar y que tratara de retomar la conversación con ella solas. Es que la invitara a un trago y que ahí sí fuera el trono. Y que le dijera algo así como, eh, tenés como un mujecito en el pelo o te cayó una pestaña. Como para tener contacto físico casual. Bueno, aunque obviamente yo lo entiendo, o sea, yo sé que es eso, yo ya pasé por eso y lo voy a apoyar en todo lo que pueda. Pero yo no sé hasta dónde me aguante esta situación de clandestinidad. Es que ese jueguito de rol no es lo mío, la verdad. ¿Y quién entiende a Santi? Viene aquí a hacerme pucharos por las cartas que me manda el escritor. Y allá está, echándole el ojo a una de las hippies arrapastrosas esas del curso de yoga de Confama. Es que como le dio por repetir el curso por cuarta vez, es que así son los hombres, acaparadores. Lo que no tuvimos en cuenta es que toda esa maravillosa lista de pasos estaban planteándose para una rumba o para un bar o algo así. Pero no para mi clase de yoga, donde hay muy poco contacto visual y más bien mucha cosa física. Y donde lo máximo que le puedo invitar a una nena es un vaso de agua o algo así. Entonces yo terminé saltándome todos esos pasos y fue de una al contacto físico. La nena me dijo, es que, venga, ayúdeme con la postura de la carpa. Y yo, claro, de una, tenga. Lo único que le pido a Santiago es que no se le vaya a ocurrir llevar a esta niña a comer perras a San Marcos. Porque aunque él no lo reconozca, por ese detalle fue que no le pelechó su anterior relación. Pues es que falta de glamour y etiqueta. Y uno teniendo un experto a quien preguntarle lugares exclusivos de la ciudad, ese sí viene ando fuera del diesto. Ojalá se tal hippie y no tenga un ex enredado por ahí, porque eso es tan común. No, y Santi que es más al lado que un chito. Y aparte camina y tiene nube propia. No, pobrecito. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina